Cada 6 de diciembre, desde hace 45 años, los españoles celebramos el Día de la Constitución. Lo hacemos sabiendo que gracias a ella, nuestro país, España, ha vivido el periodo más largo de convivencia y de entendimiento, también de progreso y de avances. Nuestra Carta Magna consagra la libertad y la igualdad entre los valores fundamentales del ordenamiento jurídico como cimientos de nuestra democracia. Sobre ellos se ha construido la sociedad actual. Actualmente asistimos con mucha preocupación al desmantelamiento de ese Estado igualitario por un exclusivo interés personal y partidista. Con igual inquietud vemos como quienes tienen la responsabilidad de unir a los españoles optan por levantar muros y alimentan la división como una maniobra para retener el poder. Buscar la victoria política a costa de derrotar el Estado de Derecho supone degradar la democracia y no podemos permitir que lo construido entre todos, una sola persona lo destruya. Todos merecemos ser tratados con igualdad, como dice nuestra Constitución, y como presidente del gobierno de la región de Murcia utilizaré todos los medios y todos los recursos legales para impedir un trato desigual al millón y medio murcianos. Es mi primer deber. En defensa de ese principio esencial, hoy más que nunca debemos reivindicar la Constitución española, el espíritu de concordia, unidad, libertad e igualdad con el que fue concebida, porque de él depende el futuro de nuestra nación.